¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a este canal que se llama Polifacética. Si esta es la primera vez que están aquí, yo me llamo Poli, mucho gusto. Y hago videos sobre activismo, sobre veganismo, sobre cocina consciente, sobre hábitos saludables y cosas por el estilo. Así que suscríbanse desde ya, suscríbanse para no perderse ningún contenido. Oigan, ya los extrañaba. La semana pasada no pude subir video. Bueno, no es que no pudiera. Es más bien que decidí que me tenía que dar un break. Porque bueno, muchos de ustedes saben que estuve en el tercer foro que existe en Playa del Carmen. Y pues estuvo padrísimo, pero la verdad también es que fue un chorro de trabajo. Todo lo que requirió el llegar ahí, la preparación de las pláticas que estuve dando. Estuve dando también allá una clase de yoga, compartiendo varias cosas. Y fui a grabar también un promo para Tierra de Animales que luego les voy a compartir por aquí. Y bueno, el chiste es que regresé súper exhausta y pues ya tenía más o menos el material para subirles. Pero dije, no, a ver, o sea, es que necesito descansar. Entonces tomé mi propio consejo de cuidado personal y decidí tomarme una semana. Pero bueno, el chiste es que el día de hoy les traigo un video que habla justamente sobre el cuidado personal del activista. Y sobre la formación del activista. Centrados en una parte que es la de la salud mental. Si ustedes gustan, esta plática que yo estuve dando justamente en el tercer foro antiespecista fue sobre esta temática. La voy a dejar linkeada aquí en la guita de descripción. Y también en mi canal en Polifacética. No, en mi canal no. En mi cuenta de Facebook. En mi página de Facebook, Polifacética del Face. Para que por allá también puedan encontrarla. Porque fue una plática de hora y media en la que hablé de la salud mental, la salud física, la formación del activista, entre otras cosas. Todo lo que tiene que ver con el cuidado personal del activista. Y pues hoy solo les voy a platicar un poquito de lo que es la salud mental. Les voy a compartir algunos clips de lo que fue esta plática. Y les voy a dejar también linkeado aquí en la cajita de descripción. Nueve láminas. Nueve láminas que preparé para ustedes. Y que volví a rehacer y todo para que quedaran en un mejor formato y más conciso. Que son justo sobre esto, sobre esta temática y que seguro les pueden ayudar. Y decidí hacer este video esta semana, aunque en realidad iba a ser de otra cosa. Porque ustedes me han estado pregunte y pregunte por esta temática. ¿Cómo le hago para mantenerme motivado? ¿Cómo le hago para no derrumbarme y no sentirme terrible? Porque pues es muy triste estar todo el tiempo luchando o trabajando en contra de la injusticia y tal. Y entonces justo pues este video es especial para esta temática. Para esto que me están solicitando. Y bueno pues eso es todo. Espero que les guste el video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 Si no tenemos salud mental es casi imposible que logramos cumplir nuestros objetivos. Entonces es muy importante atender todo esto. Y bueno hay muchísimas estrategias para tratar de establecer una buena salud mental. La primera obviamente es hay que tener autoestima. Y bueno esto suena muy fácil porque uno dice Si ya no salgo a la calle y te voy a dar 20 pesos, me das autoestima. Pues no, no sucede de esa manera. Y entonces tenemos que aprender qué cosas podemos hacer para lograr tener autoestima. Y lo principal es la comprensión de que, o sea la palabra misma lo dice auto, ¿no? Es propio. Entonces de dejar de establecer el valor que tenemos de nosotros mismos a partir de lo que el otro piensa de nosotros. Y a mí me gusta mucho, en este sentido, el practicar un ejercicio que es a partir de la repetición. O sea la verdad es que sí funcionamos a partir de una programación neurolingüística. Si todos los días salgo a la calle y veo, no sé, que la gente se grita a uno u otro. Ay, es que es una guardia, ¿por qué hiciste? Ay, es que entonces entiendo como que hay ciertas cosas que son ofensivas y me lastiman. Si todos los días yo misma me veo al espejo y digo, ay no manches, ¿te vas a tener más ojeras? Claro, seguramente me van a salir más ojeras. Incluso aunque no aparezcan más, yo las voy a ver más. Y en cambio si todos los días me miro al espejo y digo, no manches, estoy bien, pero bien buena, ¿no? Y estoy bien bonita y tal. A lo mejor las primeras veces que me lo digo no me lo creo, ¿no? El primer día lo dices o que te sientes tonta. El segundo día lo vuelves al espejo, te miras y dices, mi madre, ¿no? Y así. Pero llega un momento en que te lo crees. Porque es lo mismo que pasa con el cariño, ¿no? Cuando empiezas a salir con una persona, ya sea un amigo o una pareja, las primeras veces como que te da ese miedito cuando te dice, ay me la paso muy bien. Y llegas a casa y te preguntas, ¿qué hicimos? O sea, lo sabía, ¿no? Y como que no te la crees. Pero cada vez con la repetición que vuelves a salir con la persona, que la conoces, te va quedando más claro. Y entonces llega un momento en que confías. O sea, el punto es eso. Hay que aprender a confiar en uno mismo. Y uno mismo repetirse todas estas cosas bonitas para tener a cuestión. Ahora, por otro lado, pues está el valorar el trabajo de los compañeros. Por un lado, porque eso nos va a dar un sentido fuerte de humildad y de colaboración. O sea, el aprender a ver qué es lo que el otro está haciendo que repercute y le agradezco. Aprender a ser súper agradecidos, ¿no? O sea, el decir, bueno, lo que la otra persona está haciendo no es lo que yo hago, pero esto que hace contribuye a tal. Y entonces, si aprendemos a ver en toda la gente a nuestro alrededor algo positivo, eso repercute muchísimo también en nuestro propio autoestima. Porque qué diferente es si voy por la vida diciendo, meh, pues ese tiene, yo qué sé, algo negativo, meh, pues ese, así. A cambia, pues si vas por la vida diciendo, oye, es que es súper amoroso, es que mira, es bien buena onda, es que mira, conectamos, platicamos, es que... O sea, y entonces hasta te cambia el semblante, ¿no? El punto es aprender a darle como esa vuelta para que las cosas funcionen. Y esto se los platico mucho a mí que lo personal, porque yo también en algún momento de mi vida, o sea, en este momento de mi vida siento que tengo la autoestima hasta el centro. Me encanta, me adoro, me fascina lo que hago, me siento muy orgullosa y por eso es que me encanta compartirlo también. Porque quisiera que todos se sintieran de esa manera. Pero no siempre fue así. Y entonces esto que les platico es mucho a partir de lo que he ido yo desarrollando, a partir del estudio de la psicología social, pero también aplicaba, ¿no? Aplicaba en mí. Y en el ver el... Bueno, yo de pronto me sentía como, híjole, es que no me gusta lo que mira en el espejo, es que siento que no estoy logrando mis objetivos, es que mi relación no está funcionando, ¿no? Y entonces todo el tiempo que estás como encontrando cosas que no te gustan. Y fueron cambiando en ese momento en el que yo empecé también a decir, a ver, tengo que hacer como este cambiecillo en la forma en la que me estoy mirando, en la forma en la que me estoy hablando a mí misma. Y empezar a hacer estos ejercicios del espejo, de escribir y así. Y a veces soy muy tonto, pero de verdad los invito a que lo hagan. O sea, les puedo asegurar que les cambia muchísimo la vida, en general. Lo otro es desarrollar un círculo de confianza. Y ese círculo de confianza, pues, tiene mucho que ver con nosotros, por ejemplo, este espacio, ¿no? El desarrollar espacios de seguridad, donde te sientas que, o sea, no tiene que ser tu mejor amigo que conoces de hace años, pero sí personas con las que puedas confiar. Y aparte, pues, no me van a dejar mentir, pasa mucho entre activistas, antiespecistas, que te conoces y es como que haces clic casi de inmediato. Porque hay una compartición de valores, porque no te sientes como que te van a hacer daño. Y este tipo de lazos entre personas es súper importante. Entonces, ¿cómo podemos tener salud mental? Rotéate de gente que cuando la veas y cuando platicas con ellos, te da cariño, que te da comprensaje, que te compite. No, si va uno por la vida siempre en círculos, en los que te sientes bombardeado por odio, bombardeado todo el tiempo por prejuicios, pues se vuelve muy difícil. Y si te va bajando otra vez es autoestima, porque te vas creyendo lo que escuchas. Y esto a veces significa tomar decisiones como quizás radicales, pero bueno, que de lo que hacemos no es radical de alguna manera, ¿no? Y la decisión radical puede ser, a ver, si cada vez que veo a mi madre, mi madre me repite que lo que hago está mal, que soy una tonta, que por cierto, no es el caso de mi madre. Nada más que yo, claro. Pero bueno, si cada vez que veo a mi familia me hacen sentir mierda, pues el problema es, no son ellos haciendo sentir mierda, sino cada vez que tú regresas, vas a que te hagan sentir mierda. Tú solito permites que esto suceda. Entonces a veces es importante reconocer qué entornos tenemos tóxicos y reconocer cuáles otros en realidad están aportando. Y entonces mejor quedarnos en eso. Y a veces se impide cambiar de manada, ¿no? Ya tu manada no es la manada con la que naciste, tu manada es ahora la que tú eliges. Y bueno, eso debería ser mucho mejor, ¿no? Qué cosa más bella que uno poder elegir con quién quiere compartir el resto de los momentos. Lo otro es, bueno, es súper importante desarrollar actividades que nos gusten. Y es posible hacer activismo que sea proactivo y efectivo si no hacemos cosas que nos gusten. Si estamos todo el tiempo pensando en algo más serio, es que los hermanos necesitan más, es que las mujeres necesitan más apoyo, es que el hermano necesita, es que, pues estás todo el tiempo preocupado. Y lo que necesitas es hacer cosas que te hagan feliz. Porque genuinamente, si no hacemos cosas que nos gusten, cada vez vamos peor, ¿no? Es como que nos va bajando el color, se nos va bajando todo. Y entonces necesitamos hacer economía de tiempo. O sea, entender que hay cosas importantes, sí, pero el que tú seas feliz es lo más importante. Porque hacer activismo enojado o hacer activismo triste es hacer activismo desmotivado. Y desmotivado no eres creativo. Desmotivado no logras conectar con el otro. Entonces es muy importante preguntarse, bueno, ¿qué me gusta? ¿Lo estoy haciendo? No. Bueno, vamos a hacerle espacio en la agenda. Hay que hacer unas cosas que nos gusten. Lo otro es, bueno, esto. Tener coherencia entre lo que creo y lo que hago. Porque creo que es muy frecuente entre activistas que muchas veces, pues sí somos activistas por los derechos de los animales y tal, pero en el trabajo sabemos que compran un producto que viene de la explotación animal. O sí, hacemos activismo por esto, pero tenemos que tratar todos los días con una persona tóxica que se burla, que violenta a otros, ¿no? Entonces es importante también reconocer los espacios en los que estamos nosotros trabajando y darle coherencia. Porque de pronto es como, no es que yo esté diciendo, es que está mal, que estás incoherente, que estás incongruente o que, ¿no? Te contradices. Todos tenemos contradicciones. O sea, sería imposible no tenerlas. Pero creo que es importante reconocer cuáles y entonces tratar de incidir sobre estas. Porque si no, ¿qué va a suceder? Y lo he visto. O sea, he visto amistades mías todos los días durante meses decirme es que odio mi trabajo. Odio mi trabajo, no lo soporto. Es que siento que no tengo facilidades para desarrollarme efectivamente, pero aparte, no es coherente con lo que yo creo. Porque el jefe le grita a todas las mujeres o porque llevan en un catering en el cual hay pocos cadáveres. Entonces, es importante rodearnos también justamente de estos entornos que puedan ser productivos para nosotros. Lo otro que es muy importante y que parece que es súper obvio, pero que a veces es lo que menos hacemos, es descansar. Y yo ahí sí me anuncio, hola, soy Poli y peco de que descanso bien poquito. Y yo sé que eso es, por ejemplo, a mí lo que me puede... Es como mi pecadito, ¿no? Tengo que trabajar. Trato de descansar más, de dormir más, pero tengo el cliché y el mal del activista. Que es que ya te vas a ir a dormir pero te acuerdas que tienes que hacer otra cosa y resulta que se te ocurrió la mejor idea de la semana y entonces te vuelves a parar y lo escribes y empiezas a cuestionar. Porque si lo cuestionas hoy, sale dentro de, no sé, dos semanas, ¿no? Y entonces es un llamado de, eh, tenemos que aprender a parar. Tenemos que aprender también a decir, es que si lo hago de esta manera, cuando converso con el otro en el outreach o cuando estoy escribiendo el documento que voy a presentar o lo que sea, no lo estoy haciendo ni en la misma cantidad de tiempo, ni con la misma eficiencia, ni con el mismo cariño. Porque estoy cansado todo el tiempo, ¿no? Entonces es importante establecer horarios. Yo, por ejemplo, a las ocho de la noche, dejo de trabajo. Y cuando digo trabajo me refiero a activismo. O sea, pero dan las ocho y para mí es como, ¿ya? ¿No? O sea, se le da ahí. Gracias por participar. Y es algo que tenemos que hacer. Es que no me hacen una cara. No. Tenemos que ver. Y esto lo aprendí a la mano. Hubo una época de mi vida que todos los días me paraba a las siete de la mañana y me iba a dormir a las tres de la mañana. Y claro, aprendí un chingo, hice muchas cosas, pero mi estado de salud estaba mal. Y yo estaba neurótica y no estaba viviendo la vida que quería. Y entonces fue hasta que un día me dije, a ver, a ver, ocho de la noche y ya, ¿vale? Digo, los primeros días me daba ansiedad. Me daba como, ¿pero quién lo va a atender? ¿Y quién va a estar? Y es que si yo no lo hago, ¿entonces qué va a pasar? Ay, me angustiaba. Yo lo viví. Pero pasó una semana, dormí, y para el día ocho era como, ¡ah! No, así, sin ojera, la vida sigue, eres creativo. O sea, descansos es una cosa hiper, hiper importante. Y la otra parte es tu vida afectiva. O sea, tenemos que tener, de verdad, siempre lazos afectivos. Y con esto no me refiero solo a tu mamá y a tu hermana y a tu mejor amigo, sino lazos afectivos con el otro que estás conociendo. ¿Qué necesidad de ir por la vida como persona? A mí es que si no lo conozco, pues, ¿qué tal que me hace daño? No, ¿por qué no cambiarlo? Oye, qué padre, voy a conocer a alguien y seguro que vamos a encontrar algo en común. Aunque no sea algo en común, vamos a encontrar algo de que le haga. Y ser afectivo con el otro. Porque también es esto, estamos acostumbrados a tener unas relaciones muy ácidas entre desconocidos. Pero qué chido es cuando alguien que no conoces llega y te dice ¡Uy, buenas tardes, linda, ¿cómo estás? Algo, 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 aunque no la conozcas, dice una sola palabra, de inmediato de eso se sentí como ¡Oh! No, 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 no. Y entonces todo eso, generarle felicidad al otro, establecer un lazo afectivo con el otro, también te da tu satisfacción. Y de alguna manera también todo lo que tú traes a tu vida, que es algo positivo, pues genera más positividad para tu propio entorno personal. ¡Gracias!